¿Quién carajo está rompiendo aquí bloques? ¿Ves? Se están rompiendo bloques estos de arena aquí solo ¿En serio? Mira, mira No te llamo por videocamera en Facebook para que lo veas porque estás ahí con Aníbal Que con agajo el teléfono para llamar y ya dejo de romperse Rompió como dos plantas o tres No te llamo el teléfono para llamar y ya dejo de romperse No te llamo el teléfono para llamar y ya dejo de romperse